Le voy a dar una noticia para ayudarle a usted, porque dice la siguiente noticia que Begoña Gómez montó una cita entre Barrabés y Sánchez para hablar de los fondos europeos. Bueno, estamos viendo que Begoña Gómez reúne a su gurú, al señor Barrabés, con el señor Sánchez para hablar de los fondos europeos. Y luego, posteriormente, este señor, pues su UTE recibe casi 10 millones de euros de dinero que da en contratos el gobierno de España. Esto, pues lógicamente, tiene todo el color de un presunto delito de tráfico de influencias, ¿no? Exacto. Tiene, de luego, toda la apariencia. Lógicamente, no se puede determinar hasta que no haya un juicio. Pero, en principio, las apariencias las tiene. Y, además, hay otra cosa que el gobierno no ha citado en ningún momento. En la prensa han ido apareciendo, bueno, pues diferentes procedimientos o adjudicaciones donde ella, de alguna manera, ha intervenido. ¿Bien? ¿Y qué establece la ley, precisamente, de contratos del sector público del 2017? Que cuando hay posible conflicto de intereses, hay un procedimiento, hay que abrir un procedimiento de declaración de si existe o no existe ese conflicto de intereses. Bien, en ningún momento ha dicho el gobierno que se haya abierto en cada uno de esos procedimientos la declaración de existencia o una existencia de conflictos y, una vez abierto ese procedimiento, se haya dicho que no hay conflicto de intereses. Bien, en ningún momento. Porque el argumento más sencillo es, mire usted, esta señora, es verdad que mandó dos cartas o más, parece ser que hay más. Es verdad que hay una empresa donde ella es accionista, que se ha presentado a concursos públicos o se le han adjudicado a contratos públicos, pero, mire, cuando se vio que el nombre de ella estaba en medio, pues se abrió el correspondiente procedimiento de declaración de conflicto de intereses y los técnicos, la Junta Consultiva, resolvió que no había conflicto de intereses. Así de sencillo. Y entonces ya el problema lo tendrá la Junta o quien haya resuelto que no había conflicto de intereses. Ya habría que ver si ha prevadicado o no ha prevadicado, pero en ningún momento han utilizado este argumento de defensa. Entonces, resulta extraño. Pues, ¿usted cree que va a haber algún juez en España que tenga valor a llevar a la señora Begoña Gómez al banquillo? Claro, es que ese es el problema de España. El problema de España no es la corrupción, no es la pérdida de valores, es la pérdida de valor. Y entonces, como la gente ha perdido el valor y no quieren enfrentarse a lo que hay, lo que nos hagan cuenta es que si no nos enfrentamos ahora, que es incipiente, podemos decir, lo que hay, cuando crezca más, ya sí que no podremos hacer nada. Entonces, se necesita que, en efecto, que caiga en un juez que sepa derecho y que tenga el valor de hacer lo que en su conciencia entienda. Lo que marca la ley. Claro. Y este es un problema cada vez más grave, porque, en este caso, porque hay acusación particular. Hazte huir. Pero es que si no lo hay y se queda todo en manos del Ministerio Fiscal, que pasa en multitud de delitos, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el fiscal no va a perseguir estos delitos, porque el fiscal tiene la ventaja de que la ley que le regula habla del principio de conveniencia en ese momento, el principio de oportunidad jurídica. Entonces, el fiscal entiende que no es oportuno por X motivos, sin que no hace falta que lo justifique, y no persigue el delito. Y el juez no puede hacer nada si no hay una acusación. Pues, señor Pérez, que tenga usted mucha suerte y seguiremos hablando con usted para ver cómo va esta acción judicial. Un fuerte abrazo. Que tengamos suerte todos, porque nosotros aquí estamos en el bien común.